¿Qué tal amigos del Ombligo de la Luna? Pues estamos aquí en uno de los barrios más tradicionales de esta ciudad, el barrio de Portales y qué mejor que venir a su mercado, donde me dicen que hay una barbacoa deliciosa, así es que acompáñenos. Y estamos con don Antonio Rodríguez, ¿verdad? Su servidor, pescadería Rodríguez a sus órdenes. A ver, cuénteme, ¿qué tiene aquí? Tenemos una variedad de productos, ¿verdad? Que es el robalo, huachinango, enfilete o entero. Tenemos la calidad de la sierra fresca, la mojarra, que son los productos que son más comercializables en el mercado Portales. Oye, ¿cuánto tiempo lleva aquí en este mercado? Tenemos 62 años desde que se inauguró este mercado. Venimos desde el mercado antigua que estaban Calzatlalpan, Antillas y Víctor Hugo. Sí ha habido unos cambios, ¿verdad? En el cual comercialmente sí nos han afectado los mercados, los centros comerciales, ¿verdad? Aunque no es la misma calidad, pero bueno, es las necesidades de cada persona. Esas son las tiendas rápidas, todo eso sí nos ha afectado a los mercados públicos, ¿verdad? Porque no somos grandes capitalistas, somos pequeños inversionistas, nada más. ¿Qué ofrece este mercado que no ofrecen los hombres? Ah, no, es muy variable la calidad en frescura, en calidad, hechos muy diferentes. Nosotros vendemos productos frescos, que es mucha la diferencia, ¿verdad? Además, pues creo yo que debemos de consumir lo que el país nos da. Si yo le compro, por ejemplo, medio kilo de filete guachinango, ¿usted me dice cómo prepararlo? Ay, claro que sí, ¿verdad? ¿Qué receta le da la fiesta? Pues tenemos así a lo rápido que podremos hacer un pescado empapelado, un papel aluminio, con su jitomate, cebolla, ajo, sus ramitas de perejil. Lo más sencillo, si puede consumir grasas, es un trocito de mantequilla en lugar del aceite de olivo o aceite normal. Yo siempre le recomiendo que sea al vapor, porque a la plancha se queda pegada la verdura y se quema en el papel aluminio. Ya se nos antojó, muchas gracias. ¿Qué local es? ¿Cómo lo buscan? Pues mire, estamos aquí al frente de las carnicerías, ¿verdad? En la entrada número 2, en el cual, pues no tiene número, pero es la entrada número 2. Y no hay piedra, porque estamos frente de las carnicerías, a un lado de la barbacoa. Estamos para servirle. Vemos que hay muchos puestos, imagínense que se me hace que aquí me quedo a comprarle cosas a mis gatos, porque hay para perros, gatos, gallinas, hay este, alpiste para pájaros, para carola, aquí hay trajes para perros también, trajes de la selección para su perro, para su mascota. Aquí también los tienen, ya saben, aquí en Mercado Portados, o también de Minion, si quieres disfrazar a su perro. No les hagan eso, sí es crueldad animal andarlos disfrazando, pero bueno, el día del partido a lo mejor sí de la selección nacional. ¿No? Aunque les quedaría algunos seleccionados estos, porque son bastante perros. ¿Usted es marchante de aquí? Claro que sí, soy marchante de aquí, del Mercado de Portales. Vengo aquí a comprar estas cosas de los pájaros. Voy aquí a lo de las licuadoras y allá al mole. Al mole. Al mole de Atócton. Ajá, ahí nuez y almendras y todo eso. Un saludo para Santa Úrsula Cuapa. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Pues vienes desde Santa Úrsula Cuapa para venir aquí al Mercado de Portales. Les digo que es uno de los mercados mejor surtidos, así es que vamos a seguir viendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rogelio y estamos aquí en el local 500 del interior del Mercado de Portales. Ya me cuéntanos todo lo que hay. El peltre que ya no se sabe hacer con esto. Sí, cómo no. Está de vuelta el peltre. Hay mil artículos. Tenemos desde tarros, platos, pocillos, cacerolas, sartenes con antiadherente. Peltre en varios colores. Con el dibujo de Frida Callum. En varios tamaños, en varios modelos. Bajitas, ondas, medianas. Artículos de lámina también. Oye, ahí sí quiero hacer tu negocio. ¿Cuánto me sale una olla de tamales? Ah, bien barato. Mire. A ver, ¿cuánto me sale? Creo que voy a cambiar de giro. Así como esta es para 3 kilos de masa. Aproximadamente unos 120 tamales. Ya cuenta con su parrilla, su división y su tapa. ¿Y en cuánto cuesta una olla de estas? Está en 350 pesos. O sea que ya con eso puedo empezar mi negocio. Claro. Sí, los esperamos aquí en el Mercado Portales. Aquí les ofrecemos, es un mercado muy amplio que ofrece mil artículos para la cocina. Tenemos desde frutas, legumbres, carnes, todos los artículos para cocina, aluminio, peltre, lámina, cosas de plástico también. Artículos para la limpieza, escobas, jergas. Bueno, pues yo por lo pronto voy a ver si me llevo mi olla de tamales para empezar un nuevo negocio. Y así nos despedimos un poquito de este mercado de portales para el ombligo de la luna. Yo voy por mi olla de tamales. No se vayan, ahorita regresamos. Y bueno, pues ¿qué les parece? Flores frescas para llevar a casa y además de todos los colores, de las más bonitas. Y es de las cosas que nos ofrece el Mercado de Portales que no se nos acaba. Así es que seguramente seguiremos hablando y visitando este mercado y este barrio tan pintoresco. Portales, esto en el ombligo de la luna.